Chau, 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 chau Chau, 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 chau Mira lo que eres, pero no te supongas que te pongan Para que te pongan, te meto un cabezazo a lo Zidane Soy el Blink, ¿qué tal? Vengo a rapear en mi ciudad Como a Zaza, esta mierda si se escapa Clip, clack, mataron 3-0, tren en mapa Cabezazo a lo Zidane, pero no sana esa herida Después te viene con high esperando en la salida Los que atacáis fuera, en verdad tenéis por dentro una cubierta descubrida Chau, ¿sabes qué? Voy a Toronto Chau, y lo meto real y siempre lo estructuro Aunque te tengas que ir pronto No se va a evitar que te venga a dar suerte duro por el culo ¿Qué coño me has dicho? No eres de LH y me das la H Este es subnormal, abre a jambas por Insta diciendo Mamabicha, trágame el bicho ¿Sabes que lo suelto raro? Ella es el hip hop, ¿qué me vas a contarlo, bro? Si suenas tope, mal Tú serías como el Moran llorando por Instagram Me cago en tu moda y yo vengo a hacer hip hop real No, el Moran me da igual, pero lo entiendo Yo respeto a los que no cantan, los que están sufriendo Los que no tuvieron pa' salir del pozo Y acabé ahora haciendo más hondo pa' que vayas luego Bueno, jurado, difícil decisión A mi derecha tenemos a Musta A mi izquierda tenemos a Blin Un poquito más para este, vamos Pero dais en tres, en dos, en uno ¡Replica! ¿Un patrón? Cuatro guayas Yo lo traigo loco, lo celebro Yo rapeando en su casa con formato Yo con Blazis en el metro Tranquilo, te lo explico, chicos, ¿sabes? Este rap te deja todos quietos Paso de esto, no les pego un brinco Vosotros rapeáis del cero al cuatro Yo me conformo con cinco Paso de este circo, rapeáis todo lo mismo Pero en verdad no sois lo mismo Yo, yo, tranquilo que no te importe ¿Hablas de este circo con un polo de la coste? ¡Bah! Está fuera del norte Esto es que hace rico, normal que yo te corte Yo, con un polo de la coste Porque subimos aunque nos costó la cuesta Hay veces que la apuesta vale el doble Y volvería a apostar aunque me jodiese esa perra Yo, ¿hablas de la coste? Yo te meto laca, loco Sabes que esto es hip-hop valioso como el cobre Podrías error también, hombre Porque soy un hombre humilde Esto es rap, cabrón, normal que vibre Normal que vibre, pero siento Yo de la coste, colegas del artengo Paso de esos que van con un role Si presumen por castarse el 600 Tranquilo, bro, veniendo aquí estás perdiendo el tiempo Por ejemplo, de amigo de artengo Yo, arte tengo Amigos también, pero cabrón no me los invento Sabes que es hip-hop cabrón, tú déjate de cuentos Mira si eres malo, Memo Que te he sacado réplica yendo puesto de dextequeofrofeno ¿De qué? No sé, me lo han dado por la espalda y estoy un poco ciego Bueno, jurado Creo que me lo recetaron para decirse Difícil A mi lado derecho gusta Izquierda Blin, se lo dais en tres En dos, en uno Se la lleva Blin Fuerte ser Ruidaco para Mota